Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí estamos con el pequeño resumen de la etapa reina del atirreno adriático. Así es, aquí tenemos en pantalla al ganador de la etapa. Pero recordemos que todo empezó en los kilómetros finales, cuando el Ineos toma la delantera. Eran seis corredores de Ineos que se ponían en la delantera y empezaron a tirar, a tirar del grupo, a reventarlo. Y si fuera poco, ya cuando se acabaron todos los gregarios, quedó Geraint Thomas y Egan Bernal. Y Geraint Thomas atacó, como quien dice, para hacer el puente más adelante con Egan Bernal. Pero después Tadej Pogacar decidió también y atacó. Arrancó Tadej Pogacar y el único que trató de responder fue Nairo Quintana. Pero al ver que más nadie respondía, se quedó un poco. Y fue entonces cuando Tadej Pogacar le fue llegando lentamente al corredor de Ineos a Geraint Thomas y por fin le dio cacería. Y después el corredor de Ineos no le aguantó el trote al campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar y se fue en solitario Pogacar. Después el grupo alcanzó a Geraint Thomas y quedó regasado. Geraint Thomas quedó en la parte trasera del grupo. Entonces le tocó a Van Aert tirar del pelotón para ver si lograba cerrar la brecha con Tadej Pogacar. Pero nada, Tadej Pogacar seguía y seguía pedaleando fuerte y parejo. Se iba directico para la meta. Fue entonces cuando decide atacar Landa. Después le responde Nairo y Simon James. Y ellos van formando entonces un trío, un tridente que se le despegan al grupo de los demás favoritos donde van Van Aert, donde van Fulsang, donde va Serichuiguita, donde va Egan Bernal y forman un tridente adelante. Entonces nuevamente le toca a Van Aert, luchar, nadar contra la corriente. Y ya después de un rato es cuando logra cerrar ese hueco y se juntan todos nuevamente. Después apreciamos cuando se empieza a quedar Egan Bernal. Ojo que Egan Bernal también atacó. Atacó, atacó, le cerraban el hueco que dejaba y por última terminó quedándose Egan Bernal. ¡Qué barbaridad, Dios mío! No aguantó el paso que ponía Van Aert tratando de alcanzar a la tripleta de Nairo y de... Aquí está Nairo, Simon James y Mikel Landa. Se quedó el hombre. Después decide atacar Simon James. Así es, Simon James decide atacar, decide ir por Tadej Pogacar. Pero duró ese ataque de Simon James, fue constante. Lo tenía Pogacar a vista, a tiro de escopeta, pero nunca le llegaba, nunca lograba cerrar el hueco. Siempre se mantenía a la misma distancia. Aunque Tadej Pogacar iba sentado en su bicicleta pedaleando, pedaleando. Adam James se paraba, hacía de todo, pero nunca, nunca pudo cerrar ese hueco. Después ataca Almeida, junto con Landas, ataca también Higuita y Nairo. Y se van ellos a buscar, a buscar a los de punta. Y nuevamente se queda Van Aert tirando, tirando del pelotón donde llevan los restos, el resto de los favoritos. Y ya por último, Tadej Pogacar no encontró ninguna resistencia de los demás. Y como podemos apreciar aquí en pantalla, este corredor llega en solitario a línea de meta. Quedándose con la etapa reina en el día de hoy de la Tirreno Adriático. Diciendo, bueno, ahora aparezco yo. Ya que Van Der Poel hoy se perdió del mapa. Pues hoy no era una etapa para Van Der Poel. Así que hoy salió el campeón del Tour de Francia. Dando biela aquí a todo el mundo. Bueno, entre todos se dieron biela en el día de hoy. Pero llega el momento que más queríamos ver. Aquí está. Llegó Tadej Pogacar como ganador. Y podemos apreciar que ahí más atrás llegan Simon James. Pero ¿quién? ¿Quién sería el del tercer lugar? Recuerda que había atacado Mikel Landa, Sergio Higuita, Nairo Quintana. Pero ¿quién llegaría en tercer lugar? No se preocupe porque aquí lo tenemos y lo vamos a apreciar. Vamos a verlo aquí. Tapamos aquí y abrimos aquí. Aquí está. Vea el momento. Se viene Joao Almeida. Se abre un poco, señor. Usted ábrase porque se viene el momento del sprint por el tercer lugar. ¿Quién toma la delantera? Bueno, aquí vamos a describir primero a los corredores. Aquí está Mikel Landa. Detrás está Sergio Higuita. Y en último lugar está Nairo Quintana. Bueno, se viene el sprint por el tercer lugar. Ahí está. Se abre Joao Almeida. No tiene nada que hacer. Tiene la boca abierta. No puede. Sprinta primeramente Mikel Landa. Y a su rueda responde el Monster Sergio Higuita. Se queda un poco Nairo Quintana. Él tampoco aguanta ese sprint. El sprint es entre estos dos. Entre el español. Este tío. Mikel Landa. Y el Monster Colombiano. Se vienen los dos. Oye, pero estoy en el medio, Dios mío. Vamos a quitarnos. Eso. Los protagonistas son ellos. Se viene el sprint. Mikel Landa. Mikel Landa al Monster. Higuita. Landa. Higuita. Landa. Higuita. Landa. Golpe de riñón. Y se lo lleva Sergio Higuita. Ahí está. Se lleva el tercer puesto hoy. Increíble, pero cierto. Que en un sprint se deje ganar Mikel Landa. Que tiene mucho más cuerpo. Mucho más peso. Más explosivo. De Sergio Higuita. Que es más sencillito. Es más escalador. Ahí está la sorpresa del día. En la etapa anterior había quedado de cuarto. Y hoy se mete tercero. Qué bárbaro Sergio Higuita. Ahí está representando a Colombia. Corredor del Education First. O del Education Nipple. Sergio Andrés Higuita se queda con el tercer lugar. Así es. Qué monster, Dios mío. Bueno, y así quedó la etapa. Primer lugar. Victoria para Tadej Pogacar. Con tres horas cincuenta y un minutos veinticuatro segundos. Segundo lugar para Simon James. A seis segundos. Y aquí está la noticia del día. Atención. Sergi Higuita está en el podio. Oye, oye. Pero aguántate. Aguántate. No te emociones. Sergi Higuita está en el podio de la etapa. ¿Ve? Fue tercero en la etapa del día de hoy. A veintinueve segundos. Cuarto para Mikel Landa. A veintinueve. Nairo entra quinto. A treinta y uno. Sexto para Joao Almeida. A treinta y cinco. Treinta y cinco segundos del ganador. Séptimo fue Mateo Favro. A cuarenta y dos segundos. Octavo. Simon Carr. A cuarenta y dos segundos. Noveno. Wong Van Ayer. A cuarenta y cinco segundos. Y décimo entró. Jakob Fulsan. A cuarenta y cinco segundos. Y once. Atención. Fue el que se quedó. El que puso todo el equipo. Puso toda la carne en el asador. Y después el mismo atacó, atacó, atacó. Y se quedó, se quedó, y se quedó. El colombiano Egan Bernal. Fue once en la etapa en el día de hoy. Así es. Bueno, aquí tenemos... No, no. Atención, atención. Oye, pero ¿qué pasó aquí, hombre? Estoy tan emocionado del tercer lugar de Sergio Higuita. Oiga, sí. ¿Cómo fue esto? No, no. Sí, así es. Aquí están. Aquí está. Véalo. Sergio Higuita está en el tercer lugar del podio también. Bien, ojo, atención. Gran mensaje que está mandando Sergio Higuita. Sergio Higuita está en el podio. Vea, a solo treinta y cinco segundos. De Tadej Pogacar. Y tiene el mismo tiempo que Wout Van Aert. Véalo. Y Nairo Quintana se mete quinto en la general. A cuarenta y un segundo. Oiga usted eso. ¿Quién iba a pensar eso? Y atención, que la etapa de mañana es una etapa llana. Pero en la llegada son como unos trescientos metros al ocho punto tanto por ciento. Ojo que la llegada de mañana pica hacia arriba. Aunque sea un poquito, pero pica hacia arriba. Ojo. Aquí le estamos mandando todo el ánimo a Sergio Higuita. Para que mañana tiene que, ahí en esa llegada, hacerse otro tiempito. Porque aunque la etapa después de la de mañana también es llana. Pero la última es una contrarreloj. Y ahí van a ver las dificultades para Higuita. Así que tiene que hacer todo el tiempo que pueda en estas dos etapas llanas que vienen. Así es. Bueno, todos estamos contentos con la actuación de los colombianos hoy. Aunque Egan Bernal, digamos que se quedó sin fuerzas. Pero hizo lo que tenía que hacer. No se escondió. Puso a trabajar a todo su escuadra. Después él lo intentó. Dio su máximo. Y así es. Aunque al final no pudo responder. Bueno, se quedó sin fuerzas el hombre. Pero así es. No se escondió para nada. Y respondieron los otros colombianos. Sergio Higuita. Vea. Esprintó. Le quitó la tercera posición. A Mikel Landa. Cogió bonificación. Y mire. Ya es tercero en la general. Y Nairo Quintana. Ahí vea. Viene de su recuperación. Y ya está quinto. Gran actuación hoy de los colombianos entonces. Bueno. Hasta aquí le teníamos este pequeño resumen. Espero que lo disfruten. Y ojo. No se pierdan la etapa de mañana. Ni las que faltan. Porque biela tendida. Biela corrida. Es lo que se viene. Entonces nos vemos en el siguiente video.